El próximo 18 de marzo es feriado, se nos viene un puente sote, ¿verdad? Sí. Puente, puente grande, feriado el próximo 18 de marzo, y dice el gobierno del estado que es en conmemoración al 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez García, pero no, no se, no se conmemora un natalicio, ¿no? Se celebra un natalicio. Así es que no es conmemoración, es celebración, y por ello será día de descanso obligatorio para las personas servidoras públicas de la Administración Pública Central, del gobierno del estado de Morelos, y por supuesto también de los municipios. Así es que tome precauciones, no habrá actividad el próximo 18 de marzo. Supongo que los bancos también van a estar cerrados. Prevenga, prevenga, se lo avisamos desde ahorita, porque la próxima semana las oficinas públicas estarán cerradas. ¿No habrá noticiero? ¿Cómo? Híjole, bueno, pues tampoco habrá noticiero, imagínense. Caray, qué situación, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues ya ven, si no aquí los derechos laborales y todo eso, bueno, no habrá, no habrá noticiero tampoco la próxima semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.